No, mami, ponte porque yo te quiero enseñar y yo te quiero demostrar. Vaya, mermen y aquí que te pones a brincar. Quiero que tú sepas que yo tengo el style y que estoy dedicado para la gente que está aquí. Con esta tica pa' que tú empieces a mover rápidamente, busque el caña pa' encenderla. Otra vez, yo. One, two, three, four, five, six, seven. Esta música es guau, yo sé que te conviene. Pase el micropón pa' que el ritmo lo lleve, pa' que el ritmo es pa' mi gente. Así que chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor cuando me metes en la cama. Chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor cuando me metes en la cama. Y ahora vengo pa' las chicas que son sexy. Mira esa fiesta que te pones, parece heche. Desde que la veo yo me pongo bien crazy. Ahí caminando por la calle yo le digo, me conto tripeando desde el principio. Como para el cine porque te hace mucho frío. Pues con la disco, a verla un ratito. Sí, me llevo a mayorita, mi carián. Con eso yo compreso el toquecito final. Si tú eres de Puerto Rico, tú sí que vas a gozarla. Porque este estilo, gente, no lo pueden igualar. Así que chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor simplemente en la cama. Chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor simplemente en la cama. Y vengo duro. Mira, rompiendo todo lo duro. Y vengo duro. Mira, yo te lo aseguro. Que esa nena y esa nena quieren bailar. Voy. Toma tu palo, mamá. Te digo, viene y cámbiame el ritmo. Por tanto, te canto ahora a mi estilo. Y si la cojo en la pista, le digo, vete, mamacita. Vente a bailar conmigo. Así que chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor simplemente en la cama. Así que chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor simplemente en la cama. Salgo de mi casa, frente de mi casa. Me meto una chavaca, yeah. Pero que ojo, que por mi toca el nariz. Debo quitar esta chiquita pa' darle un kiss. Y esta chica, mira, yo la quiero para mí. Yes, sí, porque se ve sexy. Cita, porque yo quiero una cita con esa linda chica que se ve de maravilla. Cita, porque yo quiero una cita con esa linda chica que se ve de maravilla. Cita, porque baila esa linda de la casa. No puedo dudar que también que se la trata por esa linda. No para de bailar. Ese fue el número uno de lo que te vas a llevar. Vente chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor simplemente en la cama. Chica y vente pa' mi casa. Haremos el amor simplemente en la cama. Vente chamoquita, vente chamoquita. Porque distanita de la lengua tiquita. Vente chamoquita, vente chamoquita. Porque distanita de la lengua tiquita. Vente chamoquita.